Recibimos a Sergio Rodríguez Helfenstein, periodista, investigador, analista internacional, escritor. Bienvenido Sergio. Gracias Leo, gracias por la invitación. Bueno, de Venezuela, pero con una mirada puesta sobre lo que pasa en todo el planeta. Estás presentando acá en Buenos Aires tu libro La OTAN contra el mundo, el conflicto en Ucrania como expresión de cambio de época. No es el primero que has escrito sobre la cuestión global, pero este es un material de necesaria actualidad. Y quería empezar la charla justamente por ahí. ¿Por qué vos entendés o explicás que el conflicto en Ucrania con Rusia marca un cambio en la historia universal? Bueno Leo, debo decir que este libro lo escribí junto con Jorge Elba, un investigador argentino. Lo hicimos en conjunto con la editorial Acercándonos a Ediciones. Es el segundo libro que hago con Jorge y el cuarto que hago en Acercándonos a Ediciones. Mira, efectivamente yo le decía a Fernando, el de la editorial, que la letra principal del libro quedó grande y la otra es chiquita, pero yo decía que para mí incluso la chiquita es la más importante porque dice relación precisamente con las repercusiones que tiene este conflicto y las transformaciones que se están produciendo en el sistema internacional. Yo digo que hay tres niveles de análisis de este conflicto. El primero es el del manejo de la información en sí que creo que ha entrado en una situación de crisis extrema. nunca antes había tergiversado la verdad a los niveles que se está haciendo ahora. Hay un segundo nivel de análisis que tiene que ver con el hecho periodístico, el hecho de la noticia, el desarrollo de los acontecimientos y en particular el desarrollo de los acontecimientos militares en el terreno, el día a día, lo que está ocurriendo, que tiene que ver más con la parte de información, de noticia. Pero lo otro es lo más estructural, que son las repercusiones que están teniendo, que está teniendo este hecho y que viene a ser como la continuidad de la crisis que inició la pandemia en términos de estructura del sistema internacional. La pandemia mostró la incapacidad del sistema internacional para enfrentar un enemigo común de todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo. No fue posible. Primó el interés de lucro, el interés de ganancia de las empresas, el interés de echar a andar la economía por encima de la salud humana. Y este tercer nivel precisamente tiene que ver con eso, porque el conflicto en Ucrania ha profundizado estas contradicciones, porque ha puesto sobre el tapete, cómo el sistema internacional permite abiertamente la agresión, el genocidio, la imposición de ciertos países sobre otros. Y da cuenta de que el sistema internacional, tal como está estructurado hoy, no permite garantizar la paz, para lo cual fue creado, tras la Segunda Guerra Mundial, fue creada la Naciones Unidas para garantizar la paz, y la Naciones Unidas ha mostrado su total inoperancia en este hecho y ha permitido la expansión de la OTAN, la irracionalidad de hacer que los pueblos de Europa empiecen a pasar frío, tal vez empiecen a pasar hambre, solo por seguir los dictados de Washington. Entonces, cuando la política ha llegado a estos niveles de irracionalidad, hay una crisis de la política, hay una crisis absoluta de la política que arrastra al sistema internacional, arrastra a la estructura del sistema internacional y arrastra el fundamento sobre el cual está constituido el derecho internacional y todo lo que hemos logrado hasta ahora. Es un proceso que se está iniciando, no sabemos qué repercusiones va a tener, no sabemos hasta dónde va a llegar. Es algo que todos los días uno va observando nuevas manifestaciones, pero todavía no tenemos el alcance total de hasta dónde va a llegar, pero yo creo que ya es inevitable e irreversible. Pero por lo que contás, ese cambio de época del que hablas no es hacia una época mejor que la que estamos viviendo. Yo creo que en alguna medida sí. Yo sí creo que en alguna medida hay un... Lo que pasa es que las rupturas nunca son pacíficas. Y la dialéctica de los acontecimientos hace que el conflicto sea la base y la contradicción sea la base del avance hacia adelante, del avance siempre hacia adelante, del avance. Y se dice por ahí una frase que la violencia es la partera de la historia porque siempre los que tienen el poder se resisten. Y eso lleva a una lucha, llega a una contradicción que deriva muchas veces de la violencia y de la guerra. El peligro ahora es que deriva en una guerra nuclear y eso significa una situación de catástrofe para buena parte de la humanidad. Pero en términos del sistema, de un sistema de opresión, de un sistema de dominación, de un sistema... Bueno, ustedes están viviendo aquí las presiones del Fondo Monetario Internacional que es el Fondo Monetario Internacional es parte del sistema, de este sistema injusto, de este sistema de dominación, de imposición. Entonces, pareciera que se está creando algo distinto. Hay una serie de estructuras donde se están creando mecanismos mucho más cooperativos, mecanismos mucho más equitativos, mecanismos mucho más igualitarios y horizontales para relacionar a los pueblos y a los estados desde la perspectiva del ganar-ganar, desde la perspectiva de hacer coincidir los intereses comunes, desde la perspectiva de complementar las economías en función de lograr la solución de los problemas más inmediatos de la humanidad. Publicamos tus columnas habitualmente aquí en la página de Canal Abierto, intentando desarmar fake news y operaciones constantes de los medios hegemónicos. Quería preguntarte, en base a lo que conoces del conflicto, en qué momento está, porque lo que se habla generalmente es de un estancamiento, de una meseta que favorecería una contraofensiva de Ucrania, que debilitaría los planes de Moscú. ¿Qué es lo que sabemos y qué análisis haces en base al momento específico del conflicto? Claro, mira, en términos estrictamente militares no es una contraofensiva, sino un contraataque. Tiene que ver con la magnitud de las fuerzas que se han ocupado en esta situación. Y esto se produce en sólo un lugar específico del frente de guerra, que es muy amplio, porque está en el norte, en el este y en el sur. Este contraataque se está produciendo en el norte. Ya hubo contraataque en el sur, en la provincia de Gersón, que fracasó totalmente por parte de Ucrania, y que se saldó con 3.100 soldados muertos y 7.000 heridos en tres días. Y ahora se empezó a desarrollar este en el norte y efectivamente es el más fuerte que ha desarrollado desde febrero, ha desarrollado la Fuerza Armada Ucraniana. Pero ya hay una gran movilización de Rusia, de la Fuerza Armada Rusia, para contrarrestar este contraataque con un contraataque ahora ruso para tratar de estabilizar la línea del frente. Hay un gran riesgo. En caso de que Rusia no reaccione rápidamente, te estoy diciendo algo que está ocurriendo hoy, que empezó a ocurrir ayer. Si Rusia no logra estabilizar el frente, Ucrania podría retomar la ciudad de Limán, que es un centro importante, sobre el cual está concentrando todo su ataque. Pero Rusia apenas ha movilizado 300.000 soldados y el potencial de Rusia es de movilizar 25 millones de combatientes, lo cual estamos hablando de que lo que está movilizando es un poco más del 1%. Por darte otra cifra, Rusia tiene alrededor de 25.000 cañones, piezas de artillería y morteros, y en Ucrania tiene apenas 2.500, o sea, es el 10%. Lo que quiero decir es que no se ha desatado todo el potencial militar de Rusia. Fíjate que desde el punto de vista conceptual, esto que está ocurriendo en este mismo momento, que es la incorporación de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Gerson a Rusia, cambia el carácter de la guerra, porque ya no va a ser una operación militar especial de Rusia en el territorio de la República, sino que ya es una guerra contra Rusia. Y eso desde el punto de vista legal le permite al Parlamento, si el Parlamento ruso toma la decisión de considerar que esto es una guerra, la capacidad de movilización del potencial militar ruso es legal, absolutamente legal, pone en mano el presidente Putin la decisión de hacer grandes movilizaciones. Sin embargo, esto está todo inflado por los medios. Fíjate que el 1 de abril, las tropas rusas se retiraron de las cercanías de Kiev y lo presentaron como una gran victoria de Ucrania que no había permitido que Rusia tomara Kiev. Nunca Rusia se planteó tomar Kiev. Y esta gran ofensiva que se realizó a finales de marzo, supuestamente, no produjo ningún muerto. No se conoce de muerto porque no hubo combate. Los rusos se retiraron y los rusos ahora se retiraron del norte. Y los rusos, mientras se produce esa ofensiva, que es la que todos los medios están inflando, la ofensiva principal rusa se está realizando más al sur. Y hay avances importantes porque el objetivo final de Rusia en esta segunda etapa de la guerra o de la operación especial es la captura de dos ciudades que se llaman Kramatorsk y Slavyansk, que son dos ciudades que están pegadas y que con eso se consolidaría definitivamente la liberación de todo el territorio del Donetsk. Pero hay este peligro, esta ofensiva. Se calcula que hay alrededor de unos 20.000 soldados ucranianos involucrados en esta ofensiva, seis brigadas, brigadas de asalto, brigadas de infantería, brigadas de tanques, hasta seis brigadas, lo cual es el contingente más grande concentrado por parte del ejército ucraniano en la guerra. Pero ya desde el día de ayer, desde anoche, se están concentrando una gran cantidad de tropas de Rusia, de aviación, de artillería, de misiles, para contrarrestar esta situación. Yo pienso que esta es la última gran posibilidad que tiene Ucrania para tratar de revertir algo, pero que es imposible revertir cuando tú ves todo el potencial militar de Rusia. Ni siquiera toda Europa unida tiene el potencial militar de Rusia. Entonces, si quieren revertir el conflicto, tendría que incorporarse, introducirse a Estados Unidos directamente con sus tropas. Y yo veo muy difícil que eso se pueda hacer, porque además no puedes ver el escenario bélico aislado de todo lo otro que está ocurriendo, aislado de la crisis económica, de la crisis energética, de la crisis alimentaria y de la crisis política. Fíjate que ya se está hablando que el nuevo gobierno de Italia podía producir un, no sé cómo sería, un ITA-exit. Ah, salir del Brexit. Salir del euro. Salir del euro. Entonces, esos son elementos, vuelvo a la primera pregunta que me hiciste, ¿cómo se empieza a manifestar una reestructuración del sistema internacional? La Unión Europea no está cohesionada, la OTAN no está cohesionada, hay algunos conflictos, yo pienso que esos conflictos, con el propio desarrollo de la guerra, sobre todo por la gran presión económica que van a hacer los pueblos, va a comenzar a cambiar el curso de conflicto. Todas las siete rondas de sanciones que se han aplicado contra Rusia se han revertido más negativamente contra Europa que contra Rusia. Y en esa medida, entendiendo la frase, la definición de guerra que hacía Klausewitz, de que la guerra es la continuación de la política, uno tiene que ver este conflicto en términos políticos. Y cuando lo ve en términos políticos, tiene que ver que está ocurriendo en términos económicos, que está ocurriendo en términos sociales, y eso se está tornando mucho más difícil para Europa que para Rusia. Y bueno, para ampliar un poco ese análisis, te leemos habitualmente, diciendo que el objetivo final de Estados Unidos no es Rusia, sino China. Que China, el modelo chino es algo así como el futuro universal, que está en crecimiento, a la vez que está en decadencia el imperio norteamericano. ¿Qué nos puedes contar de este análisis? Claro, bueno, lo dijeron abiertamente en la cumbre de la OTAN en Madrid, hace dos meses, en julio creo que fue la cumbre de la OTAN en Madrid, donde declararon, la OTAN declaró oficialmente que el enemigo era, que había una confrontación con Rusia, pero que el enemigo era China. Porque, si bien es cierto, Rusia ha logrado una superioridad militar en algunas áreas con respecto a Estados Unidos, quien puede retar realmente a Estados Unidos es China, porque ha desarrollado un potencial tecnológico, un potencial científico, un potencial económico, financiero, que puede poner en riesgo mucho más de lo que está la estabilidad económica de Estados Unidos. Y además hay una característica que es fundamental y que a veces se obvia, pero es que Rusia es un país capitalista, China es un país socialista dirigido por un partido comunista, entonces incluso en términos ideológicos, ahí se está dando una confrontación intersistémica de carácter ideológico, que tiene repercusiones mucho más grandes, si lo vemos, digamos, hacia el futuro. Y ahí ha habido una continuidad de las políticas desde el presidente Clinton, Bush, Obama, Trump y ahora Biden, había una continuidad porque la política exterior, y en particular la política hacia Rusia, hacia China, de Estados Unidos, es bipartidista y es de Estado. Entonces no hay grandes modificaciones, salvo tácticas, por parte de lo que haga un presidente demócrata republicano, y eso no parece que vaya a cambiar en el futuro. Y por eso también se mantiene una situación de tensión permanente en el mar de la China meridional, el tema de Taiwán es un instrumento que Estados Unidos utiliza para generar un conflicto, porque detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? El tema es que Estados Unidos tiene una situación económica crítica desde hace 40 años, de los años 80 del siglo pasado, y la única manera que creen que pueden salir del atolladero económico es estimulando su industria, y la principal industria de Estados Unidos es la industria militar. Entonces necesitan que haya guerra, necesitan que haya conflicto, porque eso les permite vender armas, y suponen que por esa vía van a estabilizar su economía. Esa es la causa macro de toda esta conflictividad que uno puede observar en el planeta. ¿Y Latinoamérica? ¿Qué rol cumple? ¿En qué lo puede afectar todo esto? ¿En qué lo afecta? Vamos, ya hemos sufrido consecuencias directas del conflicto en Ucrania específicamente, y de la crisis global, ya las estamos viendo, pero ¿qué nos espera para los próximos años, a los que vivimos en esta parte del mundo? Hoy el mundo está totalmente interconectado. Es imposible aislarse de un hecho que ocurra, por muy distante que sea. Ucrania y Rusia son productores de cereales, igual que Argentina. Por tanto, cualquier conflicto que se produzca allá, que produzca transformaciones en los precios de los alimentos y de los cereales, va a tener una influencia en Argentina, en su vida política, en su vida económica. Pero se están produciendo fenómenos que van a afectar a todo el mundo, y van a afectar a América Latina. Estamos viendo, por primera vez en la historia, una inflación generalizada en todo el mundo. Siempre había países que tenían inflación y otros no. Hoy hay una inflación en todo el mundo. Nadie escapa a los efectos que tuvo la pandemia y que está teniendo la guerra. Por eso yo analizo los dos fenómenos como dos fenómenos que tienen continuidad en la manifestación concreta de la crisis. Pero también afecta a, por ejemplo, los productores de flores de Colombia perdieron su principal mercado, que era Rusia. Los productores de banano de Ecuador perdieron su principal mercado, que era Rusia. Entonces, a veces vemos las cosas en macro, pero no las vemos en micro. Y en micro, ahí tenemos miles de productores, muchos de ellos pequeños productores, que están siendo afectados. Cuando te hablo afectados, influidos, porque, por ejemplo, en el caso de los países productores de petróleo, el alza de los precios del petróleo y del gas, como el caso de Venezuela, como el caso de Brasil, de México, en el caso de México no tanto, porque ellos exportan poco. Pero en el caso de Brasil, en el caso de Ecuador, los productores de petróleo y de gas se ven, entre comillas, beneficiados. Es feo decir que alguien se puede beneficiar de la guerra, pero es la realidad. Ahora, yo creo que este mundo que se está creando, este mundo que están haciendo, este mundo distinto, con estructuras distintas, con estructuras que se están creando, sobre todo en el espacio euroasiático, donde Estados Unidos no tiene injerencia, le permite a América Latina avanzar con más fuerza hacia su integración, hacia retomar el camino de la integración que trazaron Bolívar y San Martín hace 200 años, que retomaron Néstor, Chávez, Lula, Correa, Bebo, desde comienzos de siglo, y que yo pienso que a partir del año que viene, ya, si este domingo Lula gana las elecciones, podrá estar a partir de enero, el primero de enero debe tomar posesión, y, salvo que ocurra una sorpresa en Brasil, Brasil se va a poder incorporar a este gran espacio de gobiernos progresistas, democráticos, con orientación, con vocación de defensa de los sectores mayoritarios de la población, para avanzar hacia la construcción de un bloque de poder latinoamericano que pueda participar con una voz fuerte, que pueda participar con un protagonismo fuerte en este escenario mundial que está cambiando y donde nosotros, digo, América Latina y el Caribe ya tiene el reconocimiento de Rusia, ya tiene el reconocimiento de China, ya incluso tiene el reconocimiento de Europa y ha establecido relaciones que se tendrán que retomar con África, con Asia, con la Asia Occidental, de manera que también desde el sur se pueda avanzar, fortalecer el movimiento de países no alineados en función de ir resolviendo nuestros problemas, porque tenemos economías complementarias, porque tenemos las mayores reservas energéticas del planeta, tenemos las mayores reservas de alimentos, somos los mayores productores de alimentos, tenemos las mayores reservas de agua, tenemos las mayores reservas de oxígeno, tenemos costas sobre los dos grandes océanos del planeta, hablamos el mismo idioma, desde Ushuaia hasta Tijuana hablamos el mismo idioma, tenemos una historia más o menos común, entonces tenemos todas las posibilidades para avanzar hacia un proceso de integración, pero tenemos que derrotar a nuestras oligarquías locales que apuntan en dirección contraria, que apuntan a la desintegración, al desencuentro y a la subordinación plena a Estados Unidos. Yo creo que se están creando condiciones para avanzar en ese camino y creo que a partir del año que viene vamos a comenzar a dar pasos importantes en esa dirección. Bueno, es alentador el análisis que haces. Quiero agradecerte, pero aprovecharte finalmente para preguntarte sobre Venezuela. Las noticias que llegan acá en general por los medios masivos vienen sesgadas o responden a ciertos intereses, a veces la simplificación de lo último que se conoció es por el conflicto en Europa, Estados Unidos necesita volver a amigarse con el gobierno de Maduro para comprar petróleo, pero bueno, ¿qué hay de real en toda esta nueva etapa y cómo está hoy en día la situación en Venezuela? Bueno, mira, en Venezuela la situación es de estabilidad política, en Venezuela en este momento no hay grandes conflictos sociales, estamos en una situación de bloqueo, estamos en una situación de sanciones que hace que todo sea más difícil de lo que comúnmente es para cualquier otro país. Hemos tenido que aprender a vencer obstáculos, actuar en condiciones de bloqueo y de sanciones, hemos tenido que aprender a producir, hemos tenido que aprender a ser autosuficientes y esas son transformaciones que van mucho más allá de los últimos 20 años que ha vivido el país, una transformación que tiene que ver con nuestros propios orígenes como república y con una serie de fallos históricos del país. Entonces, en términos económicos lo peor ya pasó. Venezuela se encuentra hoy en un franco proceso de recuperación económica, no es espacio ni tenemos tiempo para explicar eso con detalle, se ha avanzado también en el proceso de institucionalización del país, hoy Venezuela, el grupo de Lima fracasó estrepitosamente, desapareció y la posibilidad de un derrocamiento violento del presidente Maduro o incluso de un cerco diplomático que impidiera el desarrollo normal y natural del país también fracasó. De manera que hoy el país avanza desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, hacia la normalización de su vida cotidiana, acabamos de restablecer las relaciones con Colombia, se abrieron las fronteras que estuvieron cerradas absurdamente por tres, cuatro años. De manera que vamos avanzando hacia un proceso de mejoramiento de las condiciones de vida. Por supuesto que quedan problemas, siguen habiendo problemas en materia de prestación de servicios, en materia de salario, en materia de la propia distribución de la gasolina. O sea, hay problemas, hay problemas reales, pero yo creo que lo peor ya pasó. Yo creo que el pueblo venezolano salió airoso, salió vencedor, resistió y logró vencer todo lo que intentó Estados Unidos, intentó golpe de Estado, asesinato del presidente, invasiones por vía marítima, invasiones por vía terrestre desde Colombia. Incluso llegaron al punto de que la oposición estableciera una alianza con la delincuencia, la delincuencia para generar situaciones de caos en Caracas. Proclamaron un presidente paralelo. Proclamaron un presidente paralelo, intentaron fracturar a la Fuerza Armada, trataron de matar al país por hambre. O sea, la que hemos pasado nosotros en los últimos años ha sido terrible y ya hoy vamos en vías de mejorar la situación. Te repito, yo creo que ya lo peor pasó y ahora estamos avanzando hacia la consolidación de los logros obtenidos y seguir avanzando hacia una situación mejor para todas las venezolanas y los venezolanos. Sergio, te agradecemos muchísimo. La OTAN contra el mundo, aquí se consigue por intermedio de la editorial Acercándonos. Hay otros títulos también tuyos allí. Y nosotros aquí en Canal Abierto seguimos aprendiendo con tus columnas habitualmente. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta visita. No, gracias Leo, gracias a usted, a los compañeros del Canal Abierto por darme la posibilidad de emitir algunas opiniones, de expresar algunas ideas para generar el debate, que necesitamos tanto el debate esclarecedor y que nos permita tener mayor cantidad de conocimiento para crear nuestros propios puntos de vista y nuestras propias capacidades de análisis frente a la problemática esta tan compleja que vivimos hoy. Gracias. 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 Gracias.